Eran las cinco en la mañana, un seminarista, un obrero Con mil papeles de insolvencia, que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana, y uno por uno al matadero Cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana, santo domingo ocho de enero Con la paciencia que se acaba tuve, pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal, en el asfalto quien me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño 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 Me sorprende cada día Esto sigue sucediendo aún Visa para un sueño está quizás más vigente que nunca Una problemática que debemos realmente resolver Lo que estamos haciendo nosotros básicamente Es decir las cosas como deben ser dichas Con mucho respeto pero también con gran claridad Estamos defendiendo un principio universal Que es un principio de claridad Y a partir del 64 comenzamos Por lo menos yo comencé Hacerme muchas preguntas El enfrentamiento que se da Por el derecho que tenía Panamá De ubicar su bandera Al lado de la bandera de Estados Unidos En territorio de la zona del canal Creó instantáneamente a nivel nacional Otro tipo de mentalidad Es el momento en que nos dimos cuenta Que había que ver y entender Quienes éramos nosotros Mientras nosotros mantengamos estas cosas vivas Yo creo que la posibilidad existirá siempre No solamente de no cometer el error otra vez De olvidar Todo prohibido olvidar Morir es olvidar Ser olvidado A donde van los desaparecidos Buscan el agua y los matorrales Porque es que se desaparece Porque no todos somos iguales Cada nación depende del corazón de su gente Esto fue la vida su otra vez Eso que baja ya ni se ve Y a un país que no se ve Nadie lo podrá comparar No te olvides El trabajo que da Para celebrar los sacrificios De los que mantuvieron la dignidad Al principio ¡Adiós!